Cine, actividades recreativas y refrigerio fueron las atenciones brindadas a unos 100 niños y niñas del sector guanavista, quienes expresaron su felicidad al formar parte del Plan Vacacional Comunitario 2016, implementado por las empresas privadas y organizaciones adscritas al Gobierno Nacional en el marco de la temporada vacacional julio-septiembre 2016. La Oficina Nacional Antidrogas en articulación con otras instituciones como el IDEN, a través de los recreadores, la Guardia del Pueblo, el Consejo Comunal, la empresa Génica, que se encuentra presente, estamos hoy en esta labor significativa para la recreación y el esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes de este sector. En el día de hoy la ONA va a ser entrega de un par de raquetas, un par de raquetas, las cuales pues serán entregadas acá a la base de misiones para que los niños puedan recrearse, hacer deporte, que es un elemento, una herramienta fundamental para la prevención. Agradecemos pues al Consejo Comunal, a la comunidad, a la empresa Génica, a la Alcaldía Bolivariana del municipio de Colón, a la IDENA, a todos los representantes de esta base de misiones, el apoyo y la solidaridad en cuanto a la recreación de estos niños que hoy día pues reciben esta actividad tan significativa. El rescate de los valores fue el objetivo fundamental de las instituciones participantes. Asimismo, los infantes obtuvieron implementos deportivos. En total somos 15 recreadores que nos hemos desplegado en lo que es el tiempo de vacaciones desde agosto hasta septiembre. Ahorita ya casi culminando estas recreaciones, le damos a los niños lo que es los cantos, los juegos recreacionales, los juegos didácticos. De verdad que IDENA ha estado desde hace muchos años en todas las comunidades, en especial en el municipio de Colón, en representación también con nuestra jefa Mildred Guerrero, pues que ella nos ha motivado y nos ha incentivado a seguir en los planes vacacionales, ayudando a los niños a esparcirse, a recrearse. De verdad que estamos aquí pues prestos a la comunidad, esto se hace anual desde agosto hasta septiembre y pues vamos a finalizar en el sector Carlos Andrés en la base de misiones Salvador Allende. Defensores comunales de la revolución también expresaron su participación en la festividad. Un grupo de personas que vienen trabajando como equipo para darle felicidad a la comunidad y más que todo a nuestros niños que son el pilar fundamental de la familia venezolana. La actividad se hace con mucha responsabilidad ya que contamos como alrededor de 100 niños que se están beneficiando con esta actividad para darles un día de disfrute para ellos que son los más pequeños de la casa. Niños que participaron en el encuentro denotaron su felicidad. Este, los bailes, todo como se comporta como una familia. La empresa privada contribuyó al desarrollo de estas actividades. Tenemos como pilar fundamental el programa Relaciones con la Comunidad, donde establecemos esta serie de actividades e iniciativas en pro de la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades aéreas de influencia, así como de los niños de la zona, con actividades recreativas y para el buen uso del tiempo libre, con el tema de que las clases están en vacaciones. Bueno, queremos hacer este poco de iniciativas, un granito de arena y esperando que muchas otras empresas colaboren para estas iniciativas. Las organizaciones continuarán llevando estas actividades a los sectores populares de la jurisdicción. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Domingo Guanipa.